Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Nocturno Reads, donde ya saben y si no saben, yo soy Raquel y les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo, si me gustaron, si no me gustaron y muchísimas cositas de por medio. Y antes de que se me olvide, no se les olvide, obvio, suscribirse al canal, ver algo en otros de mis videos y obvio, seguirme en mis redes sociales donde estoy bastante activa en ellas. Y ahora sí amigos, platiquemos de la secuela de la sensación del booktok, porque eso es lo que es amigos, no podemos introducir a este libro de otra manera más que la secuela de la sensación del booktok, Ironplay, el cual les tengo que presumir amigos, tiene las oligas negras. Creo que este es mi primer libro con colored edges, y nada más tengo dos en realidad, este, so yeah, it's gorgeous, muchas gracias Nadia por ayudarme a haberlo conseguido. La edición en inglés salió en noviembre del 2023 y para aquellos que gustan leerlo en español, acaba de salir ahorita el mes pasado de abril, así que también lo pueden disfrutar ya en español. So bien amigos, la secuela, la secuela, antes de empezar, antes ni siquiera empezar a hablar de la sinopsis, les tengo que decir a Stagy Screamer de que obviamente como es libro 2 de esta saga, pues obviamente va a haber spoilers del primer libro hasta cierto punto, principalmente de la sinopsis, y ya que hablemos sobre qué pienso de este libro en específico, porque ya muchas cosas suceden, Entonces, si no han leído el primer libro y lo quieren leer, pues mejor váyanse al video del primer libro, que aquí lo pueden encontrar en la descripción del video, y pues ya una vez que se lean este, pues dense la vuelta y a ver si están de acuerdo con lo que yo pienso, o tal vez no, la opinión de todos es válida, ¿va? Así que bueno, empecemos con la sinopsis de este libro. Todos esperaban que Violet Soaringale muriera en su primer año en el colegio de guerra de vacía, incluso ella misma, Pero la trilla fue tan solo la primera de una serie de pruebas imposibles destinadas a hacerse de los pusilánimes, los indignos y los desafortunados. ¿Y siquiera estoy segura de qué significa esa palabra? Ah, o sea, los que no tienen voluntad. Ok, me gusta más que no tienen voluntad que esa palabra rara que jamás en mi vida había escuchado. Continuando. Ahora comienza el verdadero entrenamiento y Violet no sabe cómo logrará superarlo. No solo porque es brutal y agotador, ni porque está diseñado para llevar al límite el umbral del dolor de los jinetes, sino porque el nuevo vicecomendante está empeñado en demostrar a Violet lo débil que es, a menos de que traicione al hombre que ama. Drama. Más. Aunque el cuerpo de Violet es más frágil que el de sus compañeros, su fuerza radica en su ingenio y voluntad de hierro. Además, los líderes están olvidando la lección más importante que Vaz Díaz les ha enseñado. Los jinetes de dragones crean sus propias reglas. Pero la voluntad de sobrevivir no será suficiente este año, porque Violet conoce el secreto que se oculta desde hace siglos entre los muros del colegio. Y nada, ni siquiera el fuego de dragón, será suficiente para salvarnos. Está muy dramático eso. Está muy dramático ese asunto. Pero ya, amigos. Se pone dramático este asunto. Se pone muy dramático. Y bueno, nada más quiero dejar claro que, de igual manera, el segundo libro nos incluye mapa en la pasta dura. Ay, casi lo manché de la vial de una espulpa libro. Y de igual manera, tenemos más cositas. Lo que es la división de las secciones y demás de jinetes. Y creo que había otra cosa. Ah, bueno. Nuestro mensajito que es del primer libro tenemos, en el cual que el siguiente texto ha sido transcrito por Yesinia Nielward del Navarrian, a lo que es el lenguaje moderno. Todos los eventos son verdaderos y los nombres han sido preservados para honrar a aquellos caídos. So, ya, seguimos con la duda que va a pasar al final de esta sala, porque creo que van a ser cinco libros. Ya, pero nos vamos en el dos. So, God bless us. Pero bueno, hay que hablar del elefante en el cuarto. ¿Qué rollo con el cliffhanger de Forth One? O sea, ¿resulta qué? ¿Resulta qué? ¿El hermano está vivo? ¿Qué rollo, hermanos? Y ese va a ser, creo que, el único spoiler fuerte. Que técnicamente es el spoiler del primer libro. ¿Qué rollo? Yo no esperaba eso. O sea, sí esperaba un plot twist grande, pero yo no esperaba que su hermano estuviera vivo. Es lo primero que me quería quitar de mi pecho con este libro. Pero bueno, la verdad es que como segundo libro, está muy bueno. Como secuela, está muy bueno. Nada va a superar todo el desmoder que hubo en Forth Wing. No, siento que no, porque fue una muy buena introducción a este mundo nuevo, que nos dio todo, tanto acción y construcción de mundo muy bien. Entonces, siento que como primer libro, Forth Wing es brutal. Este segundo es un muy buen follow. Y ahora sí, dado que ya tuvimos un chorro de construcción, la verdad es que este libro es ya dar más contexto de lo que es la trama. Qué es lo que está sucediendo fuera de las paredes de la universidad, del colegio de Basquiat, ¿no? Yeah, it's deep, amigos, it's deep. Dado que, recuerden que en todos los capítulos, tanto del primer libro como de este segundo, estoy intentando llegar a una parte donde es la primera hoja del capítulo, vienen como cachitos, como snippets importantes. Son importantes, amigos, entonces siempre hay que leer esos. Ya sea mensajes entre diferentes oficiales, notas, pequeños cachitos de algún libro o algo por el estilo, alguna nota de autor, etcétera, son importantes. Entonces, todos los que vimos en el primer libro, ya con el final empezamos a atar cosas. En este sucede exactamente igual. Son cositas que nos están dando contexto de que tal como nos dice la sinopsis, hay algo, hay un secreto, hay un secreto, hay un secreto. Y Violet ya lo sabe. Entonces, you know, beware oficiales de alto mango. Es lo único que voy a decir al respecto. Si es un libro largo, no les voy a mentir, mi edición de inglés tiene aproximadamente 650 páginas, así que es un libro largo y está dividido en dos partes. Eso también es muy importante, ya que una parte transcurre en lo que es la universidad, en este colegio de Bazziad, y la segunda ya se enfoca en otro tema. Seguimos teniendo los mismos protagonistas, no creo que son como que dos historias que se conectan así. No, no, no. Pero vaya, una parte se enfoca en la universidad, la otra parte se enfoca en otra cosa. Así se los voy a dejar. Y si con el primer libro tenía mis dudas de que si ya están sucediendo tantas cosas y solo vamos en un libro, uno de cinco. Estamos hablando el 20% de la historia total. Si ahorita ya técnicamente yo leí el 40% de lo que es la historia total, tengo miedo, amigos. Tengo miedo porque yo no sé qué es lo que va a suceder en los siguientes libros. Porque, ¿qué es lo que puede faltar como para genuinamente extenderlo de a no ser una trilogía, sino ser un quinteto? Eso es lo que me preocupa. O sea, ¿qué tanto más va a estar sucediendo en este mundo que se necesitan tres libros más? Eso es lo que me preocupa. Y claro, como tanto en el primer libro lo vemos, tenemos bandos, personas que se andan cambiando de bandos, sacrificios, gente que resulta no ser quienes esperábamos. Y claro, pues obviamente va y no sabe ni qué onda con su vida. Y sabe lo que son los dos lados, tanto el lado de, you know, lo que ella conoce, es decir, la universidad, el colegio, lo que su mamá le ha enseñado toda su vida, lo que conoce, esas cuatro paredes. Pero también, ¿qué es lo que se está haciendo mal de ese lado por la cual existe la otra mitad, no la mitad de lo de Zayden y todo lo que está más allá de los límites que controlabas ya? Y eso sí, me atrevo a decir que son unos libros que sí 100% manejan un enfoque en sus personajes secundarios muy bueno. O sea, les dan su lugar, les dan su protagonismo, cada uno tiene sustancia, contexto, por qué son como son. Y yeah, yeah, está muy bueno. Y dado que obviamente, pues están prácticamente siempre al borde de la muerte, no lo dice la Sinopolis y lo sabemos por el entrenamiento y sobrevivir el primer año. Pues yeah, no hay nada más que te pueda unir más que estar constantemente sobreviviendo una muerte horrible. So, todo este tema de la hermandad es muy bonito, es algo que me gusta. Y claro, obviamente, el personaje que todos terminamos odiando y espero estén de acuerdo conmigo desde el primer libro, Dane, he can go you know himself. La palabra que empieza con F. He can you know F himself. Es lo único que voy a decir al respecto. No, sigo sin tolerarlo. Desde un inicio yo sabía que él no me iba a terminar de gustar y me lo comprobaron. Pero bueno, de igual manera, si creen que el cliffhanger del primer libro estuvo recio, amigos. Libro 2. Fucking Iron Flame les dice, quítate, reina, que ahí te voy. Así. O sea, toda esa última parte, las estoy hablando que son como unas 100 o 70 páginas. Yo estaba de que, oh my god, oh my god. Aparte, mi copia todavía no llegaba. Todavía no llegaba. Porque estaba sold out everywhere y demás. Entonces me lo compré en digital para leerlo porque yo no iba a aguantar estar viendo spoilers. Yo necesitaba evitar los spoilers a toda costa en redes sociales, ¿verdad? Entonces, me lo estaba devorando en el Kindle y yo estaba de que, oh my god, oh my god, oh my god. Y luego sucede, sucede. Sucede algo. Algo muy en específico. Uno de nuestros personajes. Y tú de, oh, ¿y esto para dónde me va a llevar? Recordemos que técnicamente esta saga está catalogada con un Enemy's Lovers. Pero nuestros Enemy's Lovers se hicieron muy Enemy's Lovers desde el primer libro. So it's kind of weird, you know? Pero veremos. Veremos a dónde nos lleva eso. Yo todavía tengo mis dudas que cómo es un Enemy's Lovers y mis Enemies ya son lovers. Pero bueno. Recordemos que el libro 100% es punto de vista de Violet, ¿verdad? Este tal vez no. Es que ese último capítulo me dejó, me dejó, me dejó desplomada en el suelo metafórico que es mi mente. O sea, yo leí y fue de que, damn, damn. Hice una pausa. Fue de... Y nada más, veía que me quedaban bien poquitos las páginas. Ya estaba de que tipo 98% del libro, saben, y yo de que, madre santa, aquí se va a acabar. Aquí se va a acabar. Y pues en efecto, en efecto, Rebeca, me dejaste con ese final. Me dejaste con ese final. Y principalmente porque es el capítulo 66, ¿ok? Y no les voy a enseñar qué es lo que dice, pero hay algo que dice abajo del número del capítulo, donde yo, digo, lo estaba leyendo en mi Kindle, y yo nada más leí eso y fue de... Sabe. Yo sabía que eso iba a estar intenso. Y la verdad es que yo no... Yo no esperaba que iba a suceder eso. O sea, bueno, esperaba que iba a suceder algo medio así, pero no esperaba que le iba a suceder a ese personaje. Yo creí ilusamente que ese personaje nunca le iba a pasar nada. Y pues sí, sí le pasó. Entonces, yeah. Son muy importantes, les digo, las cositas al inicio de los capítulos. Si en el primero son como que introductoras para ir entendiendo el contexto de esta sociedad y cómo funciona este mundo, en este ya estamos teniendo cachitos importantes y relevantes para la trama. Entonces, no se les puede perder eso. Tienen que prestar mucha atención a los detalles. Van a recibir punch tras punch tras punch, amigos. Y la verdad es que si bien ya no es un libro introductorio, es un libro que nos ayudó. Y esto es algo muy bien sabido de libros dos de trilogías y sagas, que el libro dos usualmente es algo muy transicional. Es algo que nos está llevando para el tercer libro, para lo que es ya tipo un climax final. Bueno, en este caso, dado que son cinco libros, sí se siente transicional, pero se siente que nos está avanzando la trama y no la avanzó muy bien. No hubo personajes, personajes ya existentes. You know, it was amazing overall. Pero de igual manera nos lo fueron construyendo para de que... Y todavía nos falta, todavía nos falta, todavía nos falta. Estamos recibiendo todavía mucho contexto porque las cosas todavía no llegamos a una batalla final. Ahorita estamos ganando batallas, pero no la guerra. Ese dicho siempre me ha gustado, por cierto. Entonces, sí, amigos. Demasiadas cosas sucedieron en este libro. Último capítulo. Los va a dejar desplomados en el suelo. O sea, si Fortnite fue así de que, oh my God, está muy bueno. Segundo libro, lo van a terminar, van a decir, oh my God, ¿cuándo sale el tercero? No se preocupen, amigos. Ya tenemos fecha para el tercero. Por si andan viviendo bajo una roca, o si no siguen a la autora, o no se han enterado, son nuevos en esto. No se preocupen, amigos. Yo aquí les digo cuándo es que sale. Nuestro tercer libro, el cual está titulado Onyx Storm. No es como se llama en español. Así que no me pregunten, perdón. Porque creo que todavía no anuncian esa parte. Está esperado para el 21 de enero del 2025. Entonces, no vamos a tener que esperar mucho. Pero conociéndome, yo creo que para finales de este año, estamos hablando ahí por mis vacaciones decembrinas o algo por el estilo. Me voy a volver a leer Portwind y Ironflame porque generalmente siento que hay demasiada información en mi mente sobre estos libros. Porque suceden demasiadas cosas. O sea, nunca tenemos un descanso. Es impresionante. Son libros largos. Y pensarían, bueno, se presta para mínimo tener un poquito de relleno. No. No, no, no. Rebeca dijo historia pura. 600 páginas de historia pura. Y nunca descansas. Siempre estás muy picado. Siempre estás de que al 100% en Vested, en Violet, en Sade, en el resto del elenco, en nuestros dragones. Vaya, qué personalidades son los dragones, de verdad. Pero, ya, amigos, con eso termino la reseña de este libro. No le duden. No le duden. Si tenían dudas, no le duden. It's good. It's good. Yeah. You do this. Intenté. No se hagan a decepcionar. Pero, bueno, amigos, con eso me despido. Espero hayan disfrutado muchísimo este video. No se les olvide, obvio, suscribirse a este canal, activar notificaciones o algún otro de mis videos. Y, claro, pues seguirme en mis redes sociales donde estoy bastante activa en ellas. Y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.